Ahora hablemos de otro jugador, Yoshimar Jotun, que viene del Orlando City y ahora se une otro refuerzo, ya es el cuarto refuerzo para el Cruz Azul. ¿Qué te parece este mediocampista peruano Copán, que lo vemos siempre como titular con la selección de Perú, que fue clave para que clasificaran al Mundial? Y siempre está ahí, pues, haciendo la diferencia. Yo creo que le va a venir muy bien este cambio tanto a Jotun y a Cruz Azul sobre todo, porque es un gran jugador, de esos jugadores que todos los equipos quieren tener, porque luchadores, juegan técnicamente muy bien dotado, corre, quita, marca mucho, es un todocampista, diría yo, así que yo creo que le va a venir muy bien. Aparte, experimentado ya con la selección de Perú, juega siempre, es titular indiscutible en el equipo de Gareca, es un jugador de primer nivel para Cruz Azul, que le va a venir muy bien. Y como decís, ya es fijo, está probado totalmente y va a seguir teniendo esa experiencia con equipos fuertes cuando juegue con la selección, que eso también le sirve mucho al Cruz Azul. Y a él, para mantenerse, quizás aquí en la MLS, en el Orlando, se había quedado un poco, a mí me tocó entrevistarlo justo después del Mundial, se había quedado un poco, porque bueno, no le fue bien en esta temporada al Orlando, ya se fue quedando, se fue quedando, y acá en Cruz Azul le va a venir bien por la competencia, el fútbol mexicano en ese sentido es más competitivo que el fútbol de la MLS, entonces a él le va a venir muy bien para la próxima eliminatoria. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.